¡Mmm! ¡Chiwi Meloncino Surprise! ¡Mi favorito! ¡Ay, que salía! ¡Se llevó las llanes! Presiona todo. ¡Señor Codras! ¡Soy Violet Podeler! ¡Estamos en el auto! ¿Vale a empezar a tocar más? ¡Salió un momento, pero...! ¿Tú estás solo conduciendo? ¡No! El auto se encuentra en las vías y el tren se aproxima. ¡Sí! ¡Nos va a arrollar el tren! ¡No! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven No, 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 no. No, 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 no.